Poema, el amor de la madre Y entonces, llegaste hasta este país lejano Quipichando tus años y tus cansancios Hiciste tu quipi y no te importó a dónde ibas Y sobre tu hacha encorvada pusiste tus años acumulados Cansada de tanta espera que regresa el candante Gracias, mamita linda, por todo tu sacrificio De venir a buscarme a tierras extranjeras La separación nos impusieron aquellos malditos cobardes Yo por defender a mi pueblo fui cruelmente torturado Y tuve que autoexiliarme Tus manos que alivian han curado mis heridas Con garros milagrosos, con tu ternura y bondad Heridas que me dejaron, hechas trizas el alma Y el corazón moribundo al golpearme sin piedad Con tu sapiencia del ande, en cada caricia prodigas Bálsamo para el dolor, con esas manos divinas Vas curando las penas Soy la semilla de tus entrañas, recio jazmín de tus sueños Eres la rosa que me aromas y luz de mis caminos Te amo, te amo, madre mía Con todo mi corazón, hundidos en un abrazo Caminaremos los dos, sin más separaciones Y que nunca, nunca más exista el adiós Vivo de mis caminos